Que maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu alma que me vino, que me vino a visitar Nacen también de tu huele de locura Las más bellas lunas cienas que he podido yo mirar Y de tu ser nació un cielo de cometas Y de estrellas que completan mi constelación de mar Te nació el mar con el me de milagro Y un sol que sale por sorpresa de este azul Puede escribir lo que sol tal vez se da Y dame toda la poesía Y corregí la ortografía de mi amor Nacen siempre sin caso a mi ver De tu huese de silencio hasta el corazón de ti Nacen de tu ser tan se sumir Que no escucho ni sufrir Nacen ese beso que bebí Y de tu ver Nacen mis amores y alegrías El valor que me hace fuerte Y una vida que bebí Te nace un mar con el me de milagro Y un sol que sale por sorpresa de este azul Puedes escribir lo que soy tal vez se da Y dame toda la poesía Y corregí la ortografía Y ayudarme en la lectura De las frases de mi piel Y dame toda la poesía 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 Poneré junto y aparte El dolor que ya pasó Y escribir la introducción para este amor Te nace un mar con el me de milagro Y un sol que sale por sorpresa de este azul Puedes escribir lo que soy tal vez se da Y dame toda la poesía Y corregí la ortografía De mi amor